...pasado, pero sí, sí fue allanada, de acuerdo a lo que me confirmó en conversación con Lilian. Me aportó lo que... ...cosas, es lo que sabemos. Buenas noches, buena suerte. One-off. Compa runga, fácil. Escorre cuatro números entre 0 para 9 y Rasi Bobel. Saca todos cuatro números de meso orden y bota ganas. Si bota one-off para tres números, bota ganas de cinco florín. Y si bota... ...gana, aunque bota one-off. Oh, vos sac... ...terría de Aruba, viradonha de bom mesmo vida. Brrr, las vai ganar. E pía aquí con Gold Rush. Loto, el lotería de Aruba... ...un record, na premio cash, popartico, un total de un millón, punto dos, set y ses... ...a la fonda de la compañía... ...el lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visitarnos página web o Facebook. El lotería de Aruba. Introducución Zayla Pixel. Gracias por ver el video. 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 Gracias.